Muy bien, entonces, iniciamos. Hasta ahora nada. Eso, Gaby, muy bien. Vamos a empezar entonces. Nuestro desayuno del día de hoy, vuelvo a repetir, vamos a ver los ejercicios que tenemos ahí en el iVirtual de tablas de amortización, sistema de pagos fijos y sistema tradicional. Esa es una pregunta que viene ahí en su guía. ¿Cuáles son los diferentes sistemas de pago? ¿Cuáles son los sistemas de amortización que se utilizan? Hay masa, hay masa, claro, pero esos son los más conocidos, los más usuales, sistema tradicional y sistema de pagos fijos. OK, entonces, comparto la pantalla. Vamos a ver, en esta la tengo. Ahí está, pantalla completa, compartimos y ocultamos, y aquí está. OK. Si lo alcanzan a ver, chicos del coro. Ay, no tanto, maestra. OK, vamos con el número 1. Vamos con el número 1. Rosario, ¿nos puedes ayudar? ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Sí, se oye. ¿Se oye? Adelante, Gaby. Yo. OK, el primero. La empresa, la mejor SA, desea llevar a cabo una inversión en sus almacenes de 896 mil pesos en un periodo de siete años. El Banco Azteca le cobra un interés del 12% anual. Determina la mejor alternativa de financiamiento por medio del sistema tradicional y sistema de pagos fijos. Realiza las tablas de amortización e interpreta el resultado. OK. Gracias, Gaby. Gracias, muy amable. Entonces, este primer ejercicio, por ahí Elena me preguntaba, maestra, ¿tenemos que poner las demás opciones? No, nada más vamos a determinar el sistema tradicional y sistema de pagos fijos normal. Este es el normal, donde nos está diciendo que la empresa, la mejor, sacado de nosotros, somos los mejores, quiere hacer una inversión por 896 mil pesos. Ese es el financiamiento, 896 mil pesos en un periodo de siete años. Entonces, ahí está, N periodos va a ser en siete años. En el Banco Azteca le cobra un interés del 12% anual. Ahí está nuestra tasa de interés anual, el 12%. Determina la mejor alternativa. Lo vamos a determinar por los dos métodos, el sistema tradicional y el sistema de pagos fijos. Y ustedes ya van a decidir cuál es la mejor opción. OK. Entonces, esa es la primera. Me voy a ir al Excel para poner los datos y si tienen dudas, con toda confianza. Vamos al Excel. No lo tenía el ejemplo. Ahorita lo voy. Tablas de amortización del sistema tradicional. Voy a tomar este. OK. Aquí está. Total del crédito. ¿Cuánto es lo que necesita la empresa para realizar sus almacenes, para hacer la inversión? 896 mil. ¿Sí? 896 mil. Esto es el total del crédito. 896 mil. Aportación. En este ejercicio no hay aportación inicial o el enganche. Por lo tanto, déjenme poner un poquito más de zoom para que lo vean mejor. Lo pueden ir haciendo, jóvenes. Acuérdense del tiempo. Entonces, aprovechemos aquí aportación cero. O los que ya lo hicieron para que verifiquen si está correcto o si vamos bien. Entonces, total del crédito 896 menos la aportación, pues ya me queda el crédito 896 mil. ¿Qué tasa nos va a cobrar el banco? ¿Qué tasa? ¿Qué tasa nos va a cobrar? El 12%. Muy bien, David. Gracias. El 12%. Entonces, nos llevamos eso al 12%. Punto 12. Y el plazo nos dice que es en 7 años. Sí, periodo en 7 años. Gracias, Elena. Ahí está. Con esos datos vamos a determinar la tablita. ¿Por qué no? Que nos está pidiendo. El ejercicio nos está pidiendo que determinemos, que le ayudemos a determinar la tabla de amortización con estos datos. ¿Sí? De la empresa a la mejor. La empresa a la mejor. Perfecto. OK. Entonces, periodos. Acuérdense. Empezamos. Ya hicimos la diente, la alegría. Se me trabó la lengua. Empezamos con el año 0, jóvenes. Año 0. Y empezamos. Ya pues, año 1. Año 2. Fíjense lo que voy a hacer. Y es hasta el año 7. Voy a calarlo más. A ver si me da. El año 7. Y aquí le ponemos el total. Y lo vamos a poner en 22. Ahí está. Ya tenemos los 7. Fíjense, ya tenemos los 7, pero acuérdense. ¿Cuál es mi saldo insoluto? ¿Cuál es mi saldo insoluto? En el año 0. Acuérdense que el saldo insoluto se va modificando. Ahí está, ya la tengo. Quería que les apareciera todo así. Acuérdense, el saldo insoluto se va modificando. Pero en el año 0, ¿cuánto es? Así es lo que nos van a prestar, lo que nos van a financiar, que son 896 mil. Aquí está mi crédito. Acuérdense, en el sistema tradicional, ¿qué nos dice? ¿Quién se acuerda? La definición del sistema tradicional. A ver, apúntenlo por ahí o pongan su micrófono, no pasa nada. El crédito entre 7, así es. ¿Qué nos dice? Gracias, Elena. Exactamente. ¿Qué nos dice? Que el capital es igual para todos los periodos. Por lo tanto, lo que me van a prestar, el financiamiento o el crédito, lo divido entre 7. Estamos en una tabla de amortización normal del sistema tradicional. Por lo tanto, los 896 mil, chicos, lo divido entre 7. Y eso es lo que se va a ir viendo en cada año del capital. ¿Ok? ¿Qué hago? Tomo los 896 mil y lo divido entre 7. ¿Ok? Entonces, lo voy a hacer aquí. Este es igual, 896 mil y lo divido entre 7. Y listo. 128 mil pesos es lo que se va a ir en el año 1 en capital. Pero como estamos con el sistema tradicional, ya sabemos que ahí el capital es igual para todos los periodos. Ah, pues una vez lo voy a incluir en cada uno de los periodos. Lo voy a calar. Y listo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Y hasta saco totales. Aquí está el total, autosumo. Ahí está. Este es mi capital para cada uno de los periodos. Luego, dudas. Una vez que ya tenemos el capital, vamos a determinar el interés. ¿De dónde? ¿Cuál es mi base para determinar el interés, chicos? ¿Qué es lo que vamos a tomar? Para determinar aquí los intereses. Para determinar los intereses. ¿Qué tomo? A ver, chicos del coro, Yeye. La amortización. No, Clara. Gabi, no. ¿Tú dices los 128 mil? ¿Ya nos escribió por ahí, Liliana? Digan, 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 no pasa nada. Acuérdense si nos equivocamos. Eso es lo bueno. Porque ahí aprendemos, jóvenes. A ver, vamos a ver. Por ahí hay unos chats que pusieron. Saldo insoluto por la tasa. El saldo insoluto entre 12. No. Es el saldo insoluto por David. Por 12. Es el saldo insoluto por 12. No es entre. Es por 12. El capital sí se divide. Y el interés se multiplica. ¿Ok? Vamos a hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos los 896. Para determinar los intereses, aquí lo voy a poner. En el año cero. Los 896. Tomamos los 896. y lo multiplicamos por el punto 12, que es la tasa de interés. Eso es lo que vamos a hacer. Se toma el saldo insoluto y se multiplica por la tasa de interés. Ya no se les olvida. Entonces, le ponemos un igual, tomamos el saldo insoluto y lo multiplicamos por la tasa de interés, que es el 12%. Ahí pónganle el F4 para que ya cuando jalemos la fórmula no los vaya realizando. Ese es el chiste, que aprendamos a utilizar el Excel con fórmulas para que ya automáticamente nos dé las tablas y sea súper rápido. Se hace en este formato. Ya se lo llevan para los demás ejercicios, jóvenes. ¿Ok? Entonces, ya le puse el F4. ¿Qué le di al F4? No, el F4 y enter. 107,520 es lo que va a pagar de intereses. No sé si así les dio, los que lo están haciendo. Al año va a pagar 107,520. Sí, dice Iliana, gracias, chicos. Háganlo. Aprovechen el tiempo. Sí, yo estoy platicando, les estoy explicando, pues, si ustedes vayanlo haciendo ahí en su casa. Si no tienen computadora, pues, en su cuaderno, jóvenes. Lo importante es que lo practiquemos. ¿Ok? ¿Y cómo determinamos el pago total? Si ya sabemos que vamos a pagar de capital en el primer año, 128,000 y de intereses, 107,520, chicos. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Qué operación voy a hacer? Sumar, restar, dividir, porcentaje, elevado a la potencia. Interés más capital, dice Iliana. Iliana, David, dice interés más capital. Eso, chicos, eso. Así es, chicos. Y los demás, también pongan ahí, empiecen a, ya estamos aquí, ya nos levantamos, chicos, ya nos levantamos, así que hay que aprovechar. No se me queden ahí pasivos. Todos hay que estar trabajando. ¿Ok? Entonces, es una suma. Le pongo un igual, sumo los intereses más mi capital. Y ya tenemos el primer pago que va a hacer la empresa la mejor. Al Banco Azteca, 235,520, es lo que la va a pagar en el primer año. ¿Dudas? Fíjense, súper rápido lo vamos a hacer. Aquí, el saldo, ahora necesito determinar ya la última operación, el nuevo saldo insoluto. ¿Cómo determino el nuevo saldo insoluto para determinar los intereses? Yo ya no voy a pagar de intereses 107,000, jóvenes. Entonces, no, porque yo ya pagué un anticipo, un capital, una parte del capital, 128,000. Entonces, a los 896, ¿qué hago? ¿Qué hago con los 896? Te sumo, le resto. ¿Qué hago? Se le resta el capital. Así es, chicos, eso. Se le resta el capital, que son los 128,000. Y listo. Así es como determinamos el nuevo saldo insoluto. Al saldo insoluto anterior, le restamos el capital. ¿Ok? Y nos dio 768. ¿Sí les dio así? Los que lo hicieron, los que lo están haciendo. Y fíjense, ¿qué voy a hacer aquí? Ya yo traigo con fórmulas todo. Voy a... A jalarlo, fíjense, verme. Calo la fórmula. Y aquí voy a jalar esta también la fórmula. Automáticamente ya me dio la tabla ahí. Ya tenemos la tabla. ¿Qué hacemos nada más? Pues determinamos totales. Autosuma. Calo la fórmula. Y listo. Aquí ya está mi primer ejercicio. Bueno, la mitad porque nos falta determinar el sistema de pagos fijos. Y aquí está. Si yo sumo interés más capital, aquí lo voy a hacer. Sumo interés más capital, nos da igual, 1.326.080. Eso es lo que va a pagar la empresa del capital, lo que pidió prestado, más los intereses. O sea, de intereses va a pagar 430.080. ¿Dudas en el sistema tradicional? Sí, maestra, no, maestra. Ok. No, gracias, David. Ok. Sí, maestra, no. No, maestra. Ok, gracias, David. Todo bien. Seguimos ahora con el sistema de pagos fijos. Es el mismo ejercicio. Es el mismo ejercicio. Total del crédito son los 896. No hay aportación inicial. Por lo tanto, tenemos el crédito. Pero ahora, todo bien, gracias, Ofelia. Pero ahora vamos con el sistema de pagos fijos. ¿Dónde? ¿Qué nos dice el sistema de pagos fijos? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué nos dice el sistema de pagos fijos? Ahora el capital ya no va a ser igual. Va a ser diferente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a ser igual aquí? El pago total, Iliana. Gracias, Iliana. Así es, jóvenes. Aquí, como su mismo nombre lo dice, sistema de pagos fijos. ¿Qué es lo que va a ser igual? El pago total. Por lo tanto, tenemos que determinar la anualidad. Con la fórmula de anualidad tenemos que determinar cuánto se va a pagar cada periodo. ¿Ok? Entonces, la tasa de interés es la misma. Es el 12% y el plazo es a 7. Acuérdense que vimos también, les mandé la liga de la calculadora financiera que lo pueden hacer ahí en la liga financiera. O lo podemos hacer aquí. Lo podemos hacer aquí. Le pongo un igual, doble paréntesis. Un igual, doble paréntesis. El valor presente neto es lo que me van a prestar. Ochocientos noventa y seis mil. Por, abro dos paréntesis. La tasa de interés, que es el 12%. Otra vez, abro paréntesis. Uno más la tasa de interés. Cierro paréntesis. El al 94, porque la voy a elevar, pero la voy a elevar a la 7 ahora. Ahora, luego cierro paréntesis. Entre, otra vez, dos paréntesis. Uno más la tasa de interés. Cierro paréntesis porque le voy a elevar la V al 94 a la 7. Menos uno. Y cierro tres paréntesis. Me dio 196 mil los que ya lo hicieron. Me dio 196 mil 329. No sé si les dio así. Sí, maestra, no, maestra. Ok. Vámonos ahora a la calculadora financiera. Aquí la tengo. Espérame, calculadora financiera. Aquí la... Calculadora financiera se las... Aquí está. Se las envío de nuevo. Háganlo, háganlo, chicos. La práctica es el maestro. La práctica. Yo no me lo estoy recordando cómo se hace, ya para que ustedes hagan los demás. ¿Ok? Aquí ya tengo mi calculadora. Ahora se las voy a enviar por aquí por el WhatsApp. Esa es la liga. Se las envió también por aquí. Dice Elena, ¿cuál es fijo de cuál de la... No entiendo, Elena. ¿Cuál es? Estamos en la mejor. ¿Cuál es la mejor? Sí, que si estamos trabajando en la mejor. ¿O cuál es? Sí, estamos trabajando en la mejor. En el sistema de pagos fijos en la mejor. Sí, la empresa es la mejor, Elena. Si estamos en el sistema de pagos fijos en la mejor. Ahí les envié la calculadora. Practíquenlo. Ok, vamos a hacerlo todos juntos aquí, pero ustedes ya cada quien. Es valor presente, es lo que nos van a financiar. 896,000. Realmente no me falla. 896,000. El periodo es a 7 y la tasa de interés es el 12. Es lo que ocupamos. Valor futuro 0, número de periodos es 7. Este le ponemos 0 porque es lo que vamos, el monto del pago. Y la tasa de interés es el 12%. Le ponemos aquí el pago y ya me da 196,329.49. Es lo que va a pagar la empresa cada año. Cada año porque es anual lo que estamos haciendo. Cada año 196,329. Entonces, eso ya no nos llevamos acá al sistema de pagos fijos en la tabla de amortización, en el pago total, los 196,329.49. Ok, me lo llevo aquí. Ah, bueno, primero los periodos que los voy a copiar de acá. Copiamos. Control-V. Ahí está. 7. Entonces, el pago total ya nos llegó al 196,000. Y ya sabemos que todos los años va a pagar eso. Entonces, pues, ya de una vez lo voy a poner. Ahí está. Hago la sumatoria, autosuma. Y aquí vamos a pagar. Pagaríamos con el sistema de pagos fijos 1,374,306.44. ¿Sí les dio sí? Sí, maestra, no, maestra. Sí. ¿Sí? Ok. Y como le, gracias, gracias, Iliana, Elena. Háganlo, chicos, háganlo. Ok. Entonces, desde aquí ustedes, por ejemplo, aquí va a pagar 1,326,000 con el sistema tradicional. Y con el sistema de pagos fijos pagaría 1,370,000, pagaría más. Ya ustedes van a decidir la mejor opción. Para mí, pues, la mejor opción es el sistema tradicional. ¿Por qué? Porque pagaría menos. Pagaría menos. Ok. Pero aquí tenemos que determinar la tasa de interés y el capital. ¿Por qué? Porque a lo mejor el cliente me, yo quiero saber cuánto es lo que voy a estar pagando de intereses. Y cuánto es lo que voy a pagar de capital. Ok. El saldo insoluto ya sabemos que es la inversión inicial o el financiamiento, 896,000, lo que me van a financiar. Ok. Ahora sí, el capital siempre va a ser diferente porque lo que yo tengo que va a ser igual es un pago total. Entonces, ¿qué hago aquí primero? Aquí ahora voy a determinar primero los intereses. Estoy con el sistema de pagos fijos. Determino los intereses. Esto es igual al saldo insoluto por la tasa de interés, el 12%. Le ponemos el eje 4 para que al calar la fórmula me vaya haciendo, modificando y me dé el dato correcto. Y ya tengo 107,520. Y el capital, ahora sí, ahí va la pregunta. ¿Y el capital cómo lo determino, chicos? ¿Cómo determino el capital? ¿Qué operación hago? Sumo, resto, divido. Así es, Siliana. Ya está lista para el examen. Perdón, pago total, menos intereses. Esto es igual al pago total, le restamos los intereses. Y listo, ya me dan el capital. Nada más me falta determinar el nuevo saldo insoluto. ¿Cómo lo determino? El nuevo saldo insoluto, chicos. ¿Cómo lo determino? ¿Qué hago? ¿Qué hago con los 896? ¿Sumo, resto? ¿Le resta todo el pago, todo los años del pago total, profesor? No, sí se resta, pero no el pago total. Ya no se te va a olvidar, Arturo. Lo que le voy a restar es el capital. Al saldo insoluto le resto el capital y ya me va a dar el nuevo saldo insoluto. No se le resta el pago total, se le resta el capital. El capital. Ok, le restamos el capital y listo. Ya tengo el nuevo saldo insoluto, que es el que me sirve de base para determinar los intereses. Ok, y como ya lo tengo con fórmulas, fíjense lo que voy a hacer. Voy a seleccionar los tres. Voy a seleccionar los tres y aquí donde me ponga la crucecita, jalo la fórmula y listo. Automáticamente ya me da la tabla de amortización. ¿Por qué? Porque ya lo hice con fórmulas aquí, que el saldo insoluto se multiplique por la tasa de interés, el capital, yo ya le puse la fórmula que al pago total le resta el interés y me da el capital. Y al finalizar, esta es la clave, jóvenes, al finalizar, en el último periodo, el saldo insoluto nos tiene que dar cero. ¿Y qué hago? Trabalo la fórmula. Aquí. Y listo. Voy a sumarlo para comprobar. 896 más 400. Aquí está. ¿Alguna duda? ¿Con toda confianza? ¿Con toda confianza? A mí en lugar de darme cero, me dio un centavo. Así lo dejo. Es por los decimales, así es. Sí. Si les da punto 10, punto 30, punto 50 todavía, es por los decimales. Que si estás en el Excel, se supone que te debería dar cero. Si estás en el Excel, se supone que te... Pero a veces sí nos salen punto 01, punto 02 de decimales. ¿Estás en el Excel, Gaby? Sí, sí estoy. Sí, a veces sí te... Porque a mí también me ha pasado punto 01, punto 02. ¿Ok? Mira, ahí está. Ok. Entonces, ¿alguna otra duda? Eso es lo que van a hacer. Ya hicimos el primero. Fíjense, ya hicimos el primero. El segundo, nada más vamos a poner los datos. El segundo. ¿Qué nos dice el segundo? Por ahí. Ahí está Daniela. No sé si nos puedes ayudar. ¿Leyendo el segundo? Sí. El señor Daniel Godine solicita un préstamo al banco El Bajío por 222 mil, realizando pagos bimestrales a una tasa electiva del 5.5 por ciento, dando una aportación inicial de 35 mil 500. El financiamiento es durante un año, determina la tabla de amortización por el sistema de pagos fijos y tradicional. Ok, gracias Daniela. Fíjense, aquí, ya no sé, el señor Daniel va a pedir 222 mil pesos, pero va a dar un enganche. Por lo tanto, tenemos que a los 222 mil le tienen que sumar o restar ese enganche o esa aportación inicial. ¿Qué tienen que hacer? Chicos del coro, ye ye. Ok. Copié la otra. Copié la tabla. Si se fijaron, yo copié la tabla, la anterior. Bien. ¿Cuál es el total del crédito aquí, lo que está pidiendo el señor? ¿Cuánto está pidiendo? Pues aquí van a poner el total del crédito, menos la aportación, y ya les va a dar el, la base para el crédito, para la tabla de amortización, chicos. Y aquí pues ya ponen la tasa, y aquí ponen el plazo. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto es el plazo? ¿Siete? ¿Por qué siete, Elena? Pues dice siete años, ¿no? No, estamos con el segundo. Estamos con el segundo. El señor Daniel Godínez está pidiendo un préstamo a un año, pero va a realizar los pagos bimestrales. Ahí está la clave, bimestrales. ¿Cuántos bimestres tiene un año, chicos? ¿Cuántos? No escuché. Seis. Seis. Entonces, ahí van a ser seis periodos, jóvenes. Seis periodos. ¿Estamos bien? Como les dije, vamos a sacar los datos y ustedes se van a, van a realizar las tablas. ¿Ok? Entonces, aquí serían igual de ochocientos, serían los doscientos veintidós mil. Ya traemos una aportación inicial. Fíjense cómo lo traigo con fórmulas. Treinta y cinco mil quinientos. Automáticamente me lo va a dar. Ahí está. La tasa no es el doce por ciento. Ahora es cinco punto cinco, que es punto cero cinco cinco. Ahí está. Y el plazo ya no van a ser a siete periodos. Va a ser a seis periodos. Porque es a un año, pero va a estar haciendo pagos bimestrales. ¿Cuántos bimestres tiene un año? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Entonces, son seis bimestres, jóvenes. Lo vamos a dividir entre seis. ¿Ok? Y lo dividimos entre seis. ¿Ya está? No sé si alguien ya lo hizo. ¿O? ¿Seis? Bueno, me voy a poner entre seis. ¿Esta? Treinta y un mil. Fíjense, automáticamente ya me lo dio, pero como es, nada más, es hasta seis periodos. Ahí está, jóvenes. Ya automáticamente me dio los resultados. Esas son las bondades de hacerlo en el Excel y hacer formatos. Como les dije, es nada más ir verificando a este, este, lo tenía en siete periodos, le quito uno, este es en seis periodos. ¿Ok? Y lo mismo, ya se lo llevan para el sistema de pagos fijos y ya cambian aquí los datos, nada más. Ahora va a ser en seis periodos, la tasa y todo. ¿Alguna duda? Este es el segundo. Ya ustedes lo hacen. Si no hay dudas, me voy al tercero. Tres y cuatro. Ya para irme al otro tema. Punto número tres. Si no hay dudas, en el dos, dicen por ahí que el que cae otorga. Con toda confianza, chicos. O escriben por ahí todo bien. Bien. Todo bien. Eso. Ok. Vámonos al número tres. Vámonos al número tres. ¿Qué nos dice el número tres? Tomás, ¿qué dice el número tres? No. Vamos a ver si llegó Pablo. Adelante, Tomás. ¿Adelante? No pasa nada. Tomás. No, no se escucha, Tomás. Ok. Bueno, entonces, ¿quién le ayuda, Tomás? Nadie dice yo. Nadie dice yo. A ver, Gaby. A ver, Gaby. Grupo BIMBO SA-BDSB desea llevar a cabo una inversión de $980,000 para la compra de activos en un periodo de seis años. El Banco Santander le ofrece un periodo de gracia y le cobra un interés del 17.44% anual. determina la mejor alternativa de financiamiento por medio del sistema tradicional y sistema de pagos fijos. Realiza las amortizaciones y interpreta resultados. Ok. Gracias, Gaby. Entonces, fíjense, aquí, pues, ya tenemos el financiamiento, son $980,000 a seis años. Ya tenemos aquí el periodo a seis años. pero le ofrece un periodo de gracia y le cobra intereses del 17.44% anual. Van a determinar la mejor alternativa. Entonces, va a ser igual, nada más que acuérdense, en el primer año van a ser los seis periodos, pero en el primer año nada más van a pagar intereses. Nada más van a pagar intereses. Y, por lo tanto, en el sistema tradicional, el capital va a ser los $980,000 lo van a dividir entre cinco. Entre cinco y ya lo está igual. Y en el sistema de pagos fijos, cuando hagan la anualidad, el N periodo van a ser cinco. O sea, háganle cuenta que en el primer año, en el primer periodo, nada más se pagan intereses. Se pagan intereses. Este es el número tres, donde se pagan, es un periodo de gracia, y los $980,000 lo divides entre seis en el sistema tradicional. para que nos dé el capital. Y, en el sistema de pagos fijos, en la anualidad, el N periodo van a ser cinco. Y listo. Ya todo lo demás es igual, jóvenes. Todo lo demás es igual. Y, por último, no sé si tengan alguna duda del número tres. Dijo que en el tres, en la parte tradicional, era entre seis, entonces, no es entre cinco. Entre cinco, perdón, es entre cinco. Aquí está, espera. Vamos a, déjenme copiarlo otra vez. Lo copio y me hago otra y pegar. Ok. Ahora aquí dice que Bimbo ocupa 980,000 pesos. No hay periodo de gracia y la tasa de interés es del 17.1744. Y dice que es a seis periodos. Pero traemos un periodo de gracia. ¿Sí? Un periodo de gracia. Por lo tanto, mi capital en el primer año no voy a tener capital. ¿Me fijan? No voy a tener capital. Nada más voy a pagar los intereses. Voy a pagar los intereses. ¿Qué hago? Los 980,000 se dividen entre cinco. ¿Qué son los 163,000? No. Esto hay que serlo. 960,000 entre cinco. Son 196,000 que van a empezar a partir del segundo año. Aquí, chicos. Aquí es donde vamos a empezar. Fíjense, automáticamente ya me dio la tabla porque lo traigo con fórmulas. Ahí ya me dio la fórmula, jóvenes. Ya me dio, ya me hizo la tabla con un sistema de periodo de gracia. Aquí está. Ahí está. Y acá, ¿qué va a ser? Aquí el plazo, la N, van a ser cinco. para terminar la N. Para terminar la N, van a ser cinco. Y aquí, en el primer, en el primer pago total, no vas a pagar, vas a pagar nada más los intereses. Van a pagar intereses nada más. No va a haber capital. Aquí, nada más vas a pagar los intereses. 117,600. Pero que no es ese, es punto 17. Ahí está. Entonces, aquí, al siguiente, en el siguiente, aquí a todo esto, ahora sí, ponen ya lo que les dio en su, aquí en la amortización, en la anualidad. que no sé si está correcta esta, la verdad, 179,000. ¿Ok? Entonces, háganlo, háganlo, o no se tengan alguna duda aquí. Profe, en el primer ejercicio de la tabla de chicos me salen negativos. ¿En este ejercicio? ¿O en cuál? ¿En cuál sale negativo? Es que no, en el primero. ¿En la primera? ¿En la mejor? En la empresa, la mejor es que no sé en cuál. ¿En el sistema de pagos fijos? Aquí están. ¿En dónde da negativo? ¿En dónde te da? Si quieres compartir, ¿quieres compartir pantalla? A ver, espera. Yo dejo de compartir. A ver, vamos a ver. A lo mejor esa duda también la tienen los demás. más. Creo que desde aquí está más. ¿Le diste CF4 en los intereses en el primer periodo? ¿Lo puedes poner un poquito más grande? Por favor. ¿Cómo se hace eso? ¿Eh? ¿Cómo se hace eso? Ah, ya sé, es que estás en línea, ¿verdad? Sí. Ok, ya me di cuenta. Déjame ver acá. En los 107,520. Posesiónate en los 107,520 en el interés. Ajá. Ok, ahí. Y jalaste el... Ah, es que acá tienes negativo. En el saldo insoluto tienes negativo. Y acuérdate que este es lo alto. Si vas a estar negativo, pues te va a dar negativo. Ahí. Toma un igual. Quita eso, ponle un igual. Toma los 890,000 menos el capital. Ah, ya sé por qué es. Tienes incorrecto el pago total. El pago total no son un millón setecientos veinticuatro mil ochocientos ochenta y ocho. No son eso. El pago total son... El pago total son cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y cuatro. ¿Y ese cómo salió, profe? Ah, ¿ese cómo salió? Sí. Vete a la... Por ahí, por el... Vete a la calculadora financiera más fácil. Vete a la calculadora financiera. No la tengo abierta. Ay, yo se las envía. Ahí está. Ahí está. Es que, si tenemos el pago total, chicos, bueno, mientras David pide hacer que... Cuando tenemos... Si tenemos el pago total, nos va a salir mal. O sea, el pago total, por eso les digo, lo hacemos en el Excel y nos vamos a la calculadora financiera a comprobar si está correcto. Ahí, por ejemplo, ponen en valor presente, ponen la cantidad que son los ochocientos y ochocientos y ochocientos mil. ochocientos noventa mil. Ochocientos noventa y seis mil. Son ciento noventa y seis mil. ¿Dónde? Ah, no, vas bien. El número de periodos es siete y doce por ciento, ¿no? El doce por ciento. Borras los ochenta o dale ahí a ver si te lo hay. Ahí está. Esa es la cantidad. Esa es la cantidad de seis mil trecientos veintinueve punto veintinueve. Esa es. Ese es tu pago total. Ese es tu pago total. Por favor. Y todo va a ser igual para ti. Ahí está. Y ya jalas la fórmula. Jalas la cantidad. Y acá ya jalas la fórmula. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está ya. Y ya si jalas las fórmulas de arriba del periodo uno, las tres fórmulas, seleccionas todo lo de arriba, donde tiene ciento siete mil ochenta y ocho mil ochocientos siete, selecciona las tres. si las seleccionas las tres. Y acá les va a poner un más. Ya les va a ir dando todos los datos. Es muy... Hay que practicarlo, jóvenes. Hay que practicarlo. Ahí está. Le dio punto cero uno la diferencia. Perfecto. ¿Dudas los demás, compañeros? Hay que sentarnos a hacerlo. Hay que sentarnos porque hasta que nos pongamos de nada, hasta que nos pongamos a hacerlo, es donde nos van a salir las dudas, jóvenes. Entonces, practíquenlo, vamos a tener toda la semana, toda la semana. Si hay dudas, nos podemos quedar al finalizar la clase. Ok, me quedan 20 minutos. ¿Alguna otra duda? Al último ejercicio nada más lo vamos a leer. Déjenme, comparto pantalla. Vamos con el de Citlaly. Fíjense, Citlaly solicita un crédito para la compra de su automóvil en la agencia XYZ. El costo es de 495 mil el vehículo, pero da una aportación inicial del 5%. Entonces, a estos 495 mil tienen que multiplicar, determinar el 5% y restárselo. Y esa va a ser la cantidad que van a obtener del crédito donde van a empezar a hacer las amortizaciones. Con una tasa anual del 15%, los pagos se realizan anualmente durante los 5 años. ayuda a la Citlaly a determinar cuál es la mejor opción. Sistema de pagos fijos y sistema tradicional. Y van a elaborar la tabla. ¿Ok? Entonces, a los 495 lo van a determinar el 5% menos. Así es. Exactamente. 24,750 se lo van a restar a los 495 mil. Y ahí va a ser su base. Ya lo demás ya lo saben. Es el 15% de la tasa anual. Es a 5 periodos y ya determinen. ¿Dudas? ¿Hasta que lo hagamos, maestra? A ver, maestra. ¿Puede poner los datos del 4? Claro que sí. Voy para acá. Déjenme irme al Excel. Déjenme irme al Excel. Esto es los 222 mil. Cambiar nombre. Porque luego yo también los 222 mil es de Daniel. Daniel. Y los no no 800 es la empresa la mejor. Cambiar nombre. La mejor. Y esta es de 980 mil. Es de Bimbo. ¿Ok? Ahí voy a cambiar nombre. Es que es de una vez porque luego me Bimbo. Ok. Vamos a poner los datos. Ya para que ustedes ya se los lleven a casa y ya nada más empiecen a trabajar. Ok. ¿Cuánto es lo que le cuesta el automóvil a Citlaly? A Citlaly le cueste ¿Cuánto le cuesta el automóvil? ¿Cuánto vale, pues? Es cuando ustedes van. Van a la agencia y le dicen el automóvil vale 495 mil pesos. Pero si me das un 5 por ciento de enganche pues ya te van a así es como te va a quedar la tabla de amortización. Eso es lo que estamos haciendo jóvenes. ¿Ok? 495 mil. Ya me puso por ahí Elena. Pero hay un enganche del 25 por ciento. ¿Qué hacen? A los 495 multiplíquenlo por el punto 05. Y ahí está 24 mil. Ahí está Fernández para todos. Ahí está. Me queda 470 mil 250. Mi tasa anual es del 15 por ciento. Y dice que a 5 años lo voy a pagar. Ahí está. Ya le cambié aquí. Ya me dio automáticamente. Si fijas, aquí me dio automáticamente ya la la tabla de amortización con el sistema tradicional. Aquí ya pues son 495 mil entre 5. Y aquí ya me lo me lo hizo automáticamente. Porque ahora tengo con fórmulas. Aquí está 94 mil 50 es el capital. Ese es el sistema tradicional donde el capital es igual para cada periodo. Es igual para cada periodo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que entender cada opción y la tabla. Ahí sí la borra un periodo maestro nomás porque salen 6. Así es. Vamos a borrarle aquí este. Los dos. Eliminamos y listo. Ahí está ya. Así es. Ya nada más tienen que como dijo Fernando ya nada más borran verifican porque este es a 5 periodos le quitan los otros 2 años nada más los 2 periodos y listo. Y ya se lo llevan para acá y también si lo esto si lo ponen con fórmulas ya automáticamente si aquí yo le cambio hasta lo pueden cambiar mira aquí ya estaba este automáticamente ya no los da jóvenes ya no los da 140 mil es lo que va a pagar cada año ok bueno ahí se lo llevan alguna otra duda para que lo practiquen pero háganlo háganlo una sentadita y rápido alguna duda comentario sugerencia para darles la introducción de lo que vamos a hacer estos días martes miércoles y jueves ya los terminé eso Elena felicidades hay que subirlos nada más y listo hay que subirlos el tiempo el tiempo es oro así que aprovechenlo ok entonces si no hay alguna duda de estas tablas y en la guía viene otro ejercicio de esto nada más así lo que van a hacer ok y van a contestar unas preguntitas háganlas acuérdense que valen puntitos valen extra esas guías ok entonces me voy a ir a mi presentación que les traigo no la vamos a terminar pero les voy a dar una introducción de lo que vamos a hacer de lo que vamos a hacer de esta tercera competencia ya estamos a mitad a mitad de verano yo creo que el fin de semana ya les envío el proyecto ah de tarea jóvenes de tarea bueno ya tenemos tarea no digas me voy a anticipar antes de que Fernando me diga de este la tarea es de que hagan equipos que ya me digan para el fin de semana con quien van a hacer equipos con quien van a hacer equipo por favor sale vale piensen a lo mejor ustedes ya se conocen ya han trabajado el máximo tres personas pueden ser dos o tres personas o lo pueden hacer individual también si maestro sabe que yo trabajo no puedo también pero lo ideal es que empecemos aprendamos a trabajar en equipo pero a veces te dan las circunstancias de que no podemos entonces pues no voy a ser tan de que no tiene que ser equipo si alguien no puede hacerlo en equipo lo puede hacer individual chicos no pasa nada pero lo ideal es que pues trabajemos en equipo que aprendamos a trabajar en equipo ok entonces puede ser máximo tres personas bien vámonos a la tercera competencia aquí está bueno vamos a ver rosario está por ahí rosario sí qué nos dice si alcanzas a leer sí cuando menos lo esperamos la vida nos coloca delante de un desafío que pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio así es la vida llena de sorpresas supéralo gracias rosario no sé si lo habían escuchado o leído este pensamiento eso es lo que nos leyó rosario es nuevo bueno para mí para usted es la primera vez que lo pongo así que es nuevo me gustó y creo que cae yo creo que Dios no se equivoque cae muy acorde que estamos son retos jóvenes son desafíos a lo mejor el excel no lo habíamos no me gusta maestra pero son desafíos jóvenes o a lo mejor algo que apenas vamos a iniciar que se nos hace muy difícil pues vamos a intentarlo vamos a intentarlo jóvenes a veces las cosas no son fáciles pero eso es ahí está nuestro desafío nuestro coraje de que sí se puede sí se puede cuando yo iba a empezar a dar clases me usé un examen usé un examen y nadie me dijo cómo iba a ser iba a presentar ese examen yo no soy maestra si ya saben que no soy maestra tengo ya 15, 16 años voy a cumplir 16 años ya dando clases pero la práctica no cabido que la práctica es el maestro entonces yo para dar clases pues tuve que hacer un examen así como tipo tesis y pues obviamente la reprobé jóvenes el primero el primer examen lo reprobé pero eso fue mi desafío ah pues ahora pues ahora voy a echarle ganas tuve ese coraje tuve ese coraje y volví a hacer el examen volví a hacer el examen con otra vez con maestros con sínodos pero yo ya traía ese error que cometí la primera vez ah dije pues ahora ya no lo comento ya me preparé y preparé nada más un tema imagínense en 10 minutos hablar de toda la materia pues claro que no pude o sea en 10 minutos tenía que hablar yo pensaba que quería hablar de todas las 6 unidades de competencia de la materia que estaba haciendo examen pues obviamente no ya después me dijeron no es que tenías que agarrar un solo un solo tema pero a mí nadie me lo dijo entonces por eso les digo hay que seguir adelante de los errores aprendemos de los errores aprendemos esa tercera competencia está muy interesante vamos a ver tres temas tres temas fundamentales de esos tres temas te derivan un poquito más de operaciones así que tenemos que es un desafío es un desafío son números sí maestra sí chicos sí vamos a ver números vamos a ver apalancamiento apalancamiento operativo apalancamiento financiero punto de equilibrio y costo de capital costo de capital pero ¿qué es el apalancamiento? ¿qué es el apalancamiento? ¿sí lo habían escuchado? primero que nada ¿sí habían escuchado apalancamiento en nuestra carrera? en la carrera ya se me trabó el cerebro de tantos temas profe no, no, no todo se puede Elena todo se puede todo se puede es un desafío es un desafío y la mente es bien poderosa ¿sí? si decimos que ya se nos trabó o que ya no puedo pues ya se nos va acuérdense si tú le dices a la mente ya, ya no puedo ya me enfadé pues la mente no va a hacer nada pero si por todo lo contrario si tú le dices a la mente claro que puedo y viene más y viene otro tema apalancamiento operativo y sí podemos y viene otro tema apalancamiento financiero y viene otro tema punto de equilibrio y viene otro tema costo de capital y todavía nos faltan ostras que están bien interesantes que es la competencia 4 ¿ok? entonces si nosotros al cerebro le decimos que sí podemos sí vamos a poder pero si desde ahí le decimos no, ya vienen ya, ya séme mi cerebro ya no da para más pues ya no va a dar para más somos muy inteligentes desde ahí jóvenes somos inteligentes somos los mejores los mejores estudiantes de administración queremos ser los mejores profesionistas entonces claro que podemos son esos desafíos y por eso estamos aquí por eso tomaron verano porque son muy inteligentes ¿sí? el verano es rápido es rápido porque ustedes son rápidos son inteligentes quieren seguir adelante se están sacrificando acuérdense todo esfuerzo tiene su recompensa entonces falta si nos sumamos los temas que vamos a ver si se los voy a hacer lo más sencillo lo más práctico que se pueda jóvenes lo más práctico ¿sí? porque ustedes si se van a buscar en internet este tema de apalancamiento está súper largo está súper largo pero se los voy a hacer lo más digerible pero con toda confianza vuelvo a repetir si hay alguna duda o si yo voy muy rápido ¿sí? párenme párenme o maestra así como ahorita mi maestra me salió negativo vamos a ver pero lo importante es que nos pongamos a hacerlo nos pongamos a hacerlo la práctica es la que es el maestro yo les voy a mandar estas diapositivas ahorita para que si tienen la oportunidad les den una leita las vean para que sea ya más fácil más digerible lo que vamos a ver mañana ¿ok? entonces ¿lo habían escuchado? vuelvo a repetir ya después de este ¿habían escuchado la palabra apalancamiento en nuestra carrera o en alguna otra materia? ¿o en la prepa? ¿o es la primera vez que escuchan eso de apalancamiento? ¿sí, no? ¿o los dejé muy serios? no, no lo había escuchado así, Gaby gracias por ahí por el chat póngame por ahí por el chat o ya se me fueron a desayunar nada más dejaron su cámara ahí su pantalla yo tampoco dice Rosario eso así así chicos es su participación yo checo me quedan ahí checo ahí las participaciones eso en una película escuché eso dice Elena eso muy bien muy bien wow ojalá ya tuviéramos tiempo para ponerles una película así porque hay varias películas el apalancamiento el apalancamiento como les puse ahí dice en física el apalancamiento implica el uso de una palanca para levantar el objeto pesado con una pequeña cantidad de esfuerzo eso lo vemos en física o lo vimos cuando estuvimos en la secundaria cuando nos dieron física del apalancamiento de las palancas que es más fácil o hemos visto verdad cuando vamos al parque o nos llevaban al parque la tranca palanca no sé si aquí le llaman también la tranca palanca es un apalancamiento tranca palanca por eso se llama así donde nos subimos dos personas y estamos arriba abajo ok ese es el apalancamiento pero y en la política también les pongo aquí si no han escuchado en la política las personas que tienen palancas pueden lograr una cantidad de cosas mediante una pequeña palabra o acción ah entró por palanca si han escuchado eso entró por palanca ok pues nosotros lo vamos a utilizar esto de apalancamiento pero financieramente como qué tan apalancado estamos financieramente qué tanto me está financiando terceras personas eso es lo que vamos a ver jóvenes o qué tanto a lo mejor de la misma operación por eso es apalancamiento operativo y financiero qué tanto me estoy apalancando de la misma operación de la empresa con los ingresos que tiene la empresa ese es el apalancamiento operativo en grandes rasgos y el apalancamiento financiero qué tanto me estoy apalancando de terceras personas de lo que me está prestando el banco de lo que me está prestando la Chevrolet ya vimos las tablas de amortización los financiamientos pues ahora vamos a ver ese apalancamiento qué tan apalancada está la empresa financieramente y qué es lo que nos conviene más ok ahora vamos con el concepto de apalancamiento dentro de las finanzas que es a lo que quiero llegar si es a lo que quiero llegar dice en finanzas el apalancamiento se define como el uso que hace la empresa de los activos y pasivos de corto plazo en su intento por aumentar los rendimientos potenciales a los accionistas que a lo mejor como me estoy financiando me estoy financiando del operativo pero a los accionistas si les estoy dando ganancia eso es lo que vamos a ver apalancamiento qué tan apalancados estamos con dentro de la operación a lo que yo me dedico o me estoy apalancando más con los financiamientos por terceras personas eso es lo que vamos a hacer y por último es el resultado del uso de activos o fondos de costo fijo para aumentar los rendimientos para los dueños de la empresa por lo general fíjense muy bien esto nos tiene que quedar bien claro a mayor grado de apalancamiento va a haber mayor rendimiento y riesgo a mayor grado de que estamos mayor apalancados vamos a sacar este resultado a mayor grado de apalancamiento va a haber mayor rendimiento y mayor riesgo mayor rendimiento y riesgo a menor grado de apalancamiento si estamos menos apalancados pues va a haber menos ganancia acuérdense rendimiento es ganancia menos rendimiento y menos riesgo ya lo vimos ya estamos cuando estamos recordando los conceptos que ya vimos de rendimiento y riesgo entonces aquí dice a mayor grado de apalancamiento vamos a tener mayor ganancia pero va a haber mayor riesgo y a menor grado de apalancamiento vamos a tener menor rendimiento menor ganancia pero menor riesgo y menor ganancia se me trabó la lengua lo dije al revés pero no pasa nada ok pero que es el apalancamiento que es que nos dice ahí apalancamiento Fernando que nos dice ahí dice apalancamiento significa apoyarse en algo para lograr que un pequeño esfuerzo en una dirección se traduzca en un incremento más que proporcional en los resultados ok se fijan ahí los dibujitos que les puse ahí a mayor apalancamiento verdad vamos a tener mayor riesgo pero mayor ganancia a menor apalancamiento vamos a tener menor rendimiento menor ganancia pero menor riesgo ok entonces ahí está apoyarnos vamos a apoyarnos en qué se apoya en nuestros apalancamientos operativos se apoya como son en los ingresos en las operaciones a lo que se dedica a sus ventas a todo y el apalancamiento financiero se apoya pues en las terceras personas en lo que nos están financiando los bancos los acreedores hacienda ¿por qué no? porque también nos estamos apalancando por hacienda a veces ok con el IVA entonces en la terminología de los negocios un alto grado de apalancamiento operativo manteniéndose constante en las demás cosas significa que un cambio relativamente pequeño de las ventas dará como resultado un cambio mayor en el ingreso operativo lo que les decía el apalancamiento operativo se basa en los ingresos en lo que está vendiendo en la operación de la empresa y aquí está aquí con esto los voy a dejar ya apalancamiento eso es lo que vamos a ver el día de mañana los diferentes tipos de apalancamiento existe y ya se los mencioné el apalancamiento operativo llévense eso apalancamiento operativo apalancamiento financiero y el apalancamiento total que es la suma de los dos entonces tenemos el apalancamiento operativo apalancamiento financiero y la suma de los dos que es el apalancamiento total muy bien con esto los dejo y ya mañana iniciamos aquí mismo con el apalancamiento operativo ahorita les envío estas diapositivas para si tienen chancita las vayan viendo para que sea más fácil ya entrar mañana a explicarles ya con numeritos apalancamiento operativo apalancamiento financiero y la suma de los dos es apalancamiento total y junto con esto podemos vamos a ver el tema del punto de equilibrio han visto el punto de equilibrio en otras materias que también está muy interesante si maestra no maestra ya es su último su última aportación que me van a ayudar ahí si lo hemos visto maestra punto de equilibrio si ya se nos olvidó ok no pasa nada lo vamos a volver a recordar lo vieron cuando si han llevado materias de economía verdad macroeconomía o micro no se acuerdan que llevaron macro o micro si o no si dice rosario donde la oferta y la demanda lo vieron el punto de equilibrio en macroeconomía en micro donde la oferta y la demanda es igual ya se están acordando si o no si 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 y no si lo vieron en costos en costos y lo vamos eso aquí lo vamos a volver aquí si lo vamos a ocupar donde los ingresos son iguales a los costos punto de equilibrio ok con eso me quedo mañana lo vamos a continuar hasta aquí es mi aportación chicos alguna duda con toda confianza nos podemos quedar yo por restos